Música Desde hace muchos años, sobre todo en Asia, se han desarrollado técnicas de manejo y aprovechamiento del búfalo en productos como carne, leche y trabajo. Esta alternativa de criar búfalos de agua se ha extendido en países como Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y Perú. Estos países son considerados un importante sector en la ganadería, e inclusive en México, donde se introdujo hace ya más de dos décadas. Música Música Viendo la gran capacidad que tiene este ganado, porque se come lo que el bovino no se come. Pastos muy ásperos, muy fibrosos, que los bovinos no lo consumen, esto se lo traen con mucha facilidad. Terrenos que no se ocupaban casi para bovinos, con esto se aprovechan al 100% y se comen todo lo que hay en los potreros. Música Cabe destacar que en México el búfalos ha desarrollado muy favorablemente en los estados de Tabasco, Durango, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Veracruz. En el bello estado que nos estamos adentrando el día de hoy para hablar precisamente de este tema. Amigos de Sirruta, bienvenidos a otro videíto más. Y el día de hoy tenemos una colaboración muy especial con nuestros amigos de Granja San Lucas. Vamos a estar hablando de un tema que la verdad a los tres como persona nos encanta y es sobre búfalos. Claro que sí amigo Salvador, muchas gracias por visitar el sur de nuestro país. Estamos en Ciudad Isla Veracruz, la capital piñera y ahora pues la verdad creciendo mucho en la cuestión de este ganado que es el ganado búfalo. Exactamente, así que los invitamos a que estén muy al pendiente de nuestras plataformas digitales, porque desde luego la primera parte pues va a estar aquí en el canal de YouTube Sin Ruta, la segunda parte va a estar en el canal de Granja San Lucas. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Hola, mucho gusto. Bienvenidos. Bienvenidos a... Pues al contrario, muchísimas gracias por el recibimiento y pues ahorita en un momentito más vamos a empezar con el recorrido. Cómo no, nos da mucho gusto recibirlos aquí en el rancho La Granja. Pues bien amigos de Sin Ruta, para comprender un poquito más acerca del tema del que vamos a estar hablando sobre los búfalos, pues nos encontramos precisamente con el señor Jorge, con Andrés, que son encargados del rancho La Granja. Ahora, pues como lo comentamos hace un ratito, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, dar a conocer este tipo de proyectos, porque la verdad nos parece muy interesante que nos fijemos en el sector primario, que de repente por ahí lo tenemos un poco olvidado, pero con este tipo de trabajos que estamos realizando en conjunto, tanto canal de Granja San Lucas como un servidor, pues es eso precisamente rescatar y resaltar todo el trabajo que ustedes realizan para tener una producción como la que miramos aquí a nuestras espaldas. Digo, si alguien está interesado pues en conocer más de ustedes, ¿dónde nos encontramos ubicados? Números telefónicos, redes sociales. Claro, estamos en Isla Veracruz, en el kilómetro 1.5, rumbo a la comunidad de Nuevo Cantón, y el teléfono personal es 283-87-45245, y el correo electrónico es jorgeandrés-31-hotmail, cualquier cosa estamos ahí. Pues bien amigos de Granja San Lucas y Sin Ruta, en esta colaboración es importante mencionarles que las redes sociales es una herramienta muy principal ahora en día y mucho más para el sector primario. Ok, pues amigos, pues bueno, los invitamos a que visiten nuestros dos canales, van a estar el video completo dividido en dos partes, una en cada canal, y pues bueno, con esto comenzamos. Síganos, por favor. Señor Jorge, ¿qué le parece? Me comenta un poquito de historia, ¿cómo es que arranca este proyecto? ¿Cómo es que llegan a tomar la decisión de arrancar con la parte de los búfalos en cuestión de la producción, en la reproducción? Que es muy importante recalcarlo, porque el propósito al final del día es eso, la reproducción. ¿Cómo no? Pues viendo la gran capacidad que tiene este ganado, porque se come lo que el bovino no se come, pastos muy ásperos, muy fibrosos, que los bovinos no lo consumen, esto se lo traen con mucha facilidad. Y terrenos que no se ocupaban casi para bovinos, con esto se aprovechan al 100% y se comen todo lo que hay en los potreros. ¿Cuántos años llevan trabajando con este proyecto? En el caso nuestro, vamos ya para 14 años. Y pues bien, don Jorge, para empezar con este tema de los bucéfalos, si es correcto el término, ¿qué raza es la que se maneja aquí en México? La raza que se está manejando es la raza murra, porque esa es tanto para carne como para leche, es la que es un poco más lechera a nivel mundial. ¿De dónde es originaria esta raza? De por sí es búfalo asiático, Incluso estos bucéfalos fueron importados de Sudamérica, Brasil, Colombia, por el señor Maitre, hace algunos 28 o 30 años, algo así, y pues él fue el que lo introdujo al país. Nos falta muchísima cultura en esta parte, porque está el tema de la carne, que es una carne muy buena, está el tema de la leche también, que es tema de leche muy buena, se hacen quesos. ¿Cuáles son un poquito las características en cuestiones de carne, en cuestiones de la leche? Bueno, en leche tiene un gran rendimiento, porque de 5 litros de leche sacas un kilo de queso, de lo contrario, un bovino necesitas 8 litros, tiene más sólidos, más grasa, entonces es una leche con mucho más cualidades nutritivas en todos los aspectos. El búfalo, aparte de ganar peso rápidamente, de 500 gramos a un kilo diariamente, es un animal que no es selectivo en su alimentación, además de ser una raza de cuatro propósitos, lo que multiplica las ventajas para todo el productor que se incline por su producción. Pues aquí la mayoría de estos animales que andan a libre pastoreo, sin ninguna alimentación, así que de granos, tenemos búfalas arriba de 600 kilos. Así es, sí ha habido algunas que han pesado hasta 800 kilos, hembras, o un poquito más. Vendimos hace no mucho un semental de los primeros que tuvimos, que golpeaba al otro y pesó una tonelada 25 kilos. Que si ese se hubiese, pues haberle dado un suplemento de granos y eso, hubiese aventado unos 100 o 150 kilos más perfectamente. ¿Esto es mucho más rentable que el ganado bovino? En cierta forma sí, porque es un ganado más rústico, que realmente se come lo que las vacas no se comen. Por ejemplo, nosotros sembramos piña, el cardón de piña se lo come mejor que ni las vacas, no dejan absolutamente nada. Los mismos alimentos balanceados para engorda o para ganado, se pueden complementar para finalizar con mayor o con más kilos de cada animal. Una de las grandes ventajas del búfalo de agua es la adaptabilidad a los ambientes rústicos, lo que lo hace muy atractivo para los productores pecuarios. Es un animal que puede complementar algunas necesidades de la población, pues la carne contiene hasta 39% menos de colesterol que la de res, pero con sabor muy semejante. Las búfalas o los búfalos que se están criando aquí en la zona son 100% orgánicos. La carne es una carne mucho más magra, tiene mucho menos grasa y la grasa que tiene contiene mucho menos colesterol. Simplemente una barroacoa de res se deja enfriar y luego se hace ceboza. Y esta no, esta haga de cuenta como si fuera de cerdo. En cuestión de gestación, más o menos, ¿qué tiempo se lleva? ¿Es lo mismo que en otro tipo de ganado? Tarda más. Aproximadamente de 11 meses y medio, 11 meses, 10 días, tarda de que se gesta a que pare. Nada más con la gran ventaja de cuando pare, entre los 12 a 15 días se vuelve a preñar. Muy distinto al bovino. Entonces prácticamente año con año están pariendo. Es decir, una búfala, ¿cuántos partos más o menos nos va a dar del tiempo que es productiva? Sobre 20 partos, 20, 22 partos alcanzan a ser. Tienen una gran resistencia. Además es un ganado muy dócil, muy manso. No hay problemas para la aparición porque las crías salen delgadas, no gruesas, como un becerro más, que luego hay problemas para los partos. No hemos tenido en varias, pues ya se puede considerar varios miles de partos en el trayecto que hemos tenido. No ha habido ningún problema de aparición. ¿A qué edad un semental empieza a ser productivo? Después de tres años, es lo recomendable. Ya está listo para la ventaja. Y las hembras, pues se preñan a los 350 kilos, que vienen siendo también dos años y medio, tres años. ¿Y un semental más o menos para cuántas hembras nos alcanza a cubrir? Lo recomendable son de 40 a 50. Pues bien, amigos de nuestros canales de Sin Ruta y Granja San Lucas, a mí me gustaría mandar a Don Jorge y a Andrés también que nos comenten, porque en mi canal, en lo que es los videos que yo hago, siempre me gusta mencionar la cuestión de las enfermedades a las que nos enfrentamos en nuestros animales y cómo curarlos. ¿Estos búfalos son muy propensos a enfermedades? ¿Qué nos puede comentar sobre ese tema? Pues son animales muy aguantadores. De antemano no se les pone ninguna vacuna, ni de riegue, carbonosa, septicemia, ni ningún tipo de vacunas. Lo que sí vacunan, o más bien prevenimos, las hembras después del destete se les pone contra la brusela una vez en su vida. No se les pone la vacuna no porque sea un mal manejo, sino más bien porque no son propensos a esa enfermedad. Exactamente, no lo necesitan. También usted nos comentaba que anteriormente criaba bovinos. Sus corrales están adaptados para bovinos y bueno, no fue mucha la diferencia porque se adapta muy bien a esto, al manejo del bovino. Sí, incluso las instalaciones son semejantes. Lo que hubo que hacer, algunos detalles en los corrales, en las mangas para manejo. Un poco más anchas en esta forma, tipo B, porque había en las mangas normales de bovinos no cabían algunas. Tenemos al búfalo que es un animal de un costo bajo, que sobre todo es legal. O sea, muchos pensamos que tal vez se necesita un permiso especial. Eso no es así, se maneja. ¿Cómo es el papeleo para un búfalo? Igual que un bovino. Nosotros marcamos con el fierro marcador, igual que a los bovinos. ¿Y se atiende en la ganadera local o regional que tengan o del ejido? Sale, pagamos factura como un bovino. Ok, entonces es muy fácil adquirir un búfalo, ya sea como usted lo produce o como para mascota. También, pues bueno, aquí es una manada grande. Se necesita espacio, pero lo podemos tener estabulado, como se le llama. Porque hay gente que dice, bueno, sí me interesaría tener uno, pero no tengo yo una parcela, no tengo un terreno, no tengo 10 hectáreas. Se adaptan a poder estar estabulados, a convivir en espacios pequeños. Igual como si trajera un caballo, amarrarlo, que coma hierba al bordo de la calle, del río, de donde sea. Amigos de Sin Ruta, así estamos llegando a la parte final de la primera parte. Recuerden que la segunda parte va a estar disponible en el canal de YouTube de nuestros amigos de Granja San Lucas. Así que estén muy al pendiente de nuestras plataformas digitales, porque ahí les vamos a estar comentando, pues prácticamente cuando va a ser la fecha de arranque de este video. Que la verdad va a estar muy interesante. Estoy seguro que a muchos productores pues les va a gustar, desde luego se van a interesar en este tema que prácticamente también para nosotros era algo desconocido. Pero al final del día, siempre les he dicho, nos llevamos enseñanzas, aprendemos cosas nuevas. Y eso que estamos aprendiendo lo estamos transmitiendo a todo nuestro público de las plataformas digitales. También recuerden, mi gente, que es muy importante seguir apoyando a nuestra gente del campo, al sector primario, porque la verdad hacen un trabajo espectacular. Y como siempre les he dicho, tenemos gente bien chingona aquí en nuestro país, que esta gente es la que se ocupa de mover a nuestro país. Así que hay que consumir producto hecho en México, producto 100% mexicano, que desde luego va a ser producto de calidad. Si usted quiere visualizar la segunda parte, va a estar disponible en el canal de YouTube de nuestros amigos de Granja San Lucas. Dele click aquí, de inmediato lo va a mandar al video. Desde luego también lo voy a estar fijando en el primer comentario y en la descripción de mi canal en YouTube, aquí en este video. Para que usted tenga toda la información completa de lo que manejamos prácticamente con este tema muy importante de los búfalos. Jonathan, se quedan adelante con la segunda parte. ¡Gracias!